Primero, ha dado cuenta que es tu responsabilidad. O sea, no es responsabilidad de los demás, ¿eh? Y no es un componente genético. O sea, el ser alegre no es una consecuencia de... Ser alegre no es un gen. Ser alegre es una depresión. Y hay gente que ha decidido que viene y viene con la depresión. Y hay cosas que se desplazan de que la vida te extraiga. Es igual que dejar de fumar. Hay gente que decide dejar de fumar. Y cuesta mucho. Claro que cuesta mucho vivir con alegría. Pero cuando uno desarrolla los hábitos y los incorpora y forma parte de tu manera de ser, te das cuenta de que está chupado en vivir con alegría. Es algo bueno que encontrarla, ¿eh? No es un problema. Al pensar que el enfermo no está bien. Al que ha fallecido. No tienes trabajo. No tienes un grande mes. Es un gran...